hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube física economía y salud hoy os traigo cuatro acciones ya muy gustas en este canal pero que están muy muy interesantes se tarda se trata de servipoint audaz farmamar y ag pero antes de comenzar me gustaría recordaros que suscribes a mi canal y activa la campanita para que youtube os manda las notificaciones de los nuevos vídeos si os gusta el vídeo le deis un like y si lo podéis compartir en las redes sociales twitter facebook incluso los foros de economía como puede ser pc bolsa pues lo agradecería un montón bueno vamos a empezar con la primera que es servipo y ya sabéis que se ha cambiado de nombre ha cambiado totalmente el negocio y os traía este ejemplo de chicharro porque es un chicharro que sí pero que es un ejemplo de cómo traer una acción de este tipo no es ningún consejo de compra por supuesto que no y yo la tradeado muchísimo y siempre los aviso siempre se ha avisado de que este tipo de acciones tienes que vigilar la a muy corto plazo es decir podrías tener una operativa que sería por ejemplo entrar por debajo de 103 102 y vender por encima de 115 120 con eso tendrás unos resultados bastante buenos pero qué ocurre que siempre que una operativa de muy corto plazo es decir no más de 23 semanas porque suele ocurrir esto que acaba de suceder como veis se os pilla dentro la acción tenéis que tener un stop los bastante bastante ajustadito fijaros que caída tremenda se ha producido sin ningún motivo no hay absolutamente ningún motivo simplemente la pérdida de confianza de los minoristas ya sabéis que aún me ha hecho una especie como de ampliación de capital donde sea se le ha entregado a unos deudores me parece que son 2,8 millones de acciones a cambio de casi 5 millones de euros por la compra de steel una empresa que se dedicaba que se dedica a la seguridad informática es la una empresa de futuro para mi punto de vista el cambio de esta empresa desde la reprografía industrial a los servicios de alta tecnología en cuanto a protección de datos me parece un cambio bastante bastante bueno también se dedica al voto electrónico claro está relacionado con la seguridad informática me parece un negocio bastante de futuro bien el volumen diario es irrisorio estamos hablando de volúmenes que rondan desde los 3.000 euros hasta los 100.000 como muchísimo incluso hay semanas que no llegan a los 100.000 euros en semanales fijaos un chicharro a todas luces lo que ocurre es que hasta que no haya noticias de la nueva integración y el futuro de la empresa para verlos las ganancias trimestrales que pueda generar no se puede hacer nada más una vez que ha roto esto mi consejo es no tocarla donde podría seguir bajando pues seguramente podría bajar un buen soporte digamos así por así decirlo podría ser en torno entre los 0.60 y los 0.50 céntimos o sea esta zona de aquí vale así que ni tocar no sirve para atraer ya simplemente sería si toca los 50 a los 45 céntimos entrar con poco capital muy poco capital esperando un rebote hasta la zona anterior de acuerdo en zona de un euro si hay muy buenas noticias pues dejamos esos 3.000 euros ahí dentro y dejamos correr las ganancias pero nada más ha perdido la estructura típica de oscilación horizontal durante mucho tiempo para poder traerla así que ni tocar bueno vamos con audas está peligrando lo dije el domingo que estaba besando la esta línea de tendencia de medio plazo que estaba ahí tocándola nada peligroso pero hoy ha hecho un retroceso atravesado ya veremos al cierre de la sesión lo que va a realizar pero por ahora está muy muy peligrosa así que os acordé que os dije el viernes es un buen momento para entrar en audax pero con poco capital es decir un tercio o menos me parece que siempre pongo el mismo ejemplo si vais a invertir 10.000 euros en audas puedes meterlo en este punto 3.000 euros en el resto pues más para abajo vamos a intentar entradas más inferiores porque la verdad que al atravesar si al cierre de la sesión no recupera mala señal de acuerdo así que con audas mucho mucho cuidado ya podríamos irnos a pensar en cotas en de los 1.50 para entre 1.55 y 1.50 que son 1.45 pero que son estos dos puntos de aquí hay que tener mucho cuidado porque no sabemos exactamente lo que voy a hacer y el soporte de largo plazo que es este de aquí que lo voy a extender que se me ha quedado cortito más o menos estaría por ahí lo tendríamos ahora mismo en 1.97 1.26 1.28 que esto a largo plazo podría ir a tocar perfectamente si tocas este soporte en 1.27 aquí si os aconsejaría entrar con todo el dinero porque estos son precios pero espectacularmente buenos lo que ocurre que al tocar ese precio entonces si ya nos estaríamos extendiendo el gráfico por lo menos un año o un año y medio más antes de romper esta triangulación de larga duración que ronda ya los tres años y medio o sea nos iríamos ya para el 2024 e intentar romperlo que rondaría los dos euros la cota superior así que fijaros desde 1 euro 20 hasta 2 euros hay unas ganancias superiores al 40% vale así que audaz tenerlo en ojo en un tenerlo ahí echar un vistazo porque está muy muy interesante vamos con una de las acciones más famosas en mi canal farmamar ya sabéis que hice esta triangulación con estas ondas de él y otra corrección que ha cumplido bastante bien no me esperaba yo una corrección tan tan buena en cuanto al gráfico ten en cuenta que este gráfico lo comencé a hacer más o menos en esta zona creo que fue cuando ya rompió con este gap de alza de escape y fue a mediados de marzo si no recuerdo más a mediados de marzo creo que empecé a hacer el primer vídeo vemos que está cumpliendo la pauta bastante bien pero se está yendo horizontalmente un soporte muy bueno el 72 los 72 50 está haciendo un soporte bastante bueno vamos a ver si no rompe la baja los resultados trimestrales en este caso del primer semestre están a punto de caer creo que son el 29 de julio así que hay que esperar a ver qué es lo que hacen en ese momento la media de 50 sesiones es una mala noticia tenerla siempre por debajo pero como veis está haciendo la media de 50 sesiones como resistencia al alta está haciendo bastante bien como resistencia ya veremos lo que ocurre pero tiene pinta de que va a volver a subir la semana esta semana la semana que viene hasta los 39 para luego volver a bajar o quizás si ya rompe la media 50 sesiones podemos pensar que el mercado anticipa resultados semestrales buenos en mi opinión van a ser buenos ya veremos las ventas de cerca en que se queda como siempre lo más interesante de farmamar es el negocio que pueda tener en eeuu sabéis que en eeuu la sanidad pública por así decirlo llamar una forma es prácticamente inexistente allí el medicamento son más caros por naturaleza y el sistema privado hace que por ende sean también más caros realmente el precio es decir cualquier negocio en eeuu de forma de de medicamento es un negocio muy rentable se cerca sería por encima de pibin para este año y el que viene sería su aporte principal económico si él le consigue la autorización completa para este año parece ser que él que el presidente no está no está muy convencido de que este año pueda tener la autorización completa ya sabéis que ya se podría pagar creo recordar 150 millones de dólares y si cumplen los hitos de venta serían otros que si no recuerdo mal 500 millones de dólares por lo cual es una muy buena noticia creemos yo por mi parte creo que lo va a cumplir no sé si antes o después ya lo veremos pero vamos es una acción para tener en cartera no cualquier precio pero estamos tocando ahora precios irrisorios para este valor mi objetivo para para vender forma en un futuro entre 150 y 175 euros que es lo que llevo diciendo ya desde hace varios meses también esta zona de aquí en cuanto rompa la toque la resistencia que en este caso la puede tocar ahora por debajo de 105 euros ciento entre 100 y 105 euros si la toca seguramente corregirá para volver a hacer un nuevo intento vale si la rompe directamente pues ya nos vamos a buscar máximos que están en 148 euros vamos a esperar seguro vamos con viaje os acordáis el bien aquí dice este gráfico como una ruptura superior del triángulo de hace de principios de este año con un drawback a la triangulación para cotas superiores estaba muy bien fijaros que había rupturas tanto por arriba como por abajo en la segunda triangulación ya de alta duración que son estamos hablando de seis meses prácticamente como no hay ninguna ruptura por arriba si por abajo hay una o dos pero finalmente rompe hacia abajo y como decíamos siempre hay un drawback fijaos que perfección en el drawback perdón en el pullback fijaos lo voy a aproximar como toca el pullback para luego perder rápidamente cota bueno decíamos el viernes que está cuando hice el vídeo el viernes o sea perdón el domingo os dije que era muy mala señal que esté tocando un soporte tan importante como el 61 8 y haya cerrado justo por debajo justo justo tocando el soporte eso claramente da señales de debilidad habría que esperar a esta semana creo recordar que os dije hay que esperar esta semana a ver lo que hace pero no tiene muy buena pinta efectivamente fijaos lo que ha pasado ha atravesado el soporte del 61 8 pero en nuestro caso sería el 0 32 8 el 0 38 2 pero y se va al de soporte del 50 por ciento para esta semana seguramente tocará ese soporte no sabemos lo que realizará puede hacer un toque y volver un poquito hacia arriba pero para mí seguramente seguirá primero al soporte de 32 8 y de ahí puede haber un rebote importante pero si tiene cierta debilidad yo me decanto para el 145 este punto de aquí el 145 sería un soporte bastante importante por el primer toque de la triangulación anterior que tanta fuerza le dio al alta así que tener mucho mucho cuidado porque podemos ver precios muy bajos con viaje la verdad que el gráfico no pinta nada nada bien pero bueno es es bolsa es lo que ya estamos acostumbrados muchísimo más fácil en el ibex 35 muchísimo más fácil acertar cuando una empresa baja que cuando una empresa sube estamos en un índice muy bajista así que tener mucho cuidado yo en eje yo no la tocaría por ahora yo me esperaría a ver qué es lo que hace primero el soporte de 0 50 si decidís comprar ahí esperar un rebote después una vez comprados ver lo que ocurre con él con el soporte de 0 61 8 que estamos hablando de la cota de 11 96 si toca ese ese soporte y no es capaz de superarlo yo ahí vendería y luego ya la esperaría en el soporte del 32 8 38 2 perdón estamos hablando por debajo de 1 60 si eso no aguantase nos iríamos ya al 1 45 y si ese no aguantase nos iríamos al 1 35 y de ahí pues a ver el futuro no tiene buena pinta pero esto es bolsa bueno muchas gracias por verme si os ha gustado el vídeo le dais un like por favor compartir las redes sociales y así estamos todos los minoristas informados muchas gracias por verme y un saludo chao